En el Salón Protocolar está también el Poder Popular organizado, reunido, así que vamos al Salón Protocolar para ver la actividad. Ahí está nuestra compañera Mio Sotis García. Adelante, adelante allá en el Salón Protocolar. La garantía de un Estado e invisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el Estado nuclear, el equilibrio económico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referéndum democrático. A continuación, palabras de la Diputada Blanca Escava, Presidenta de la Comisión Permanente de Participación y Poder Popular de la Asamblea Nacional. Buenos días, compañeros, compañeras, camaradas y patriotas. ¡La Pabria es libre! Bueno, hoy estamos en un día muy especial. En este escenario, en esta Casa de las Leyes, hoy cumplimos 16 años de la Constitución, de haber aprobado el proceso constituyente en elecciones libres. Nosotros aprobamos efectivamente esta Constitución que se convirtió en una herramienta extraordinaria para nuestro pueblo. La Constitución de la República nos permitió que hoy tengamos leyes del Poder Popular. Y una de esas leyes, la ley de la Constitución, estamos aquí porque antes está aprobado por una Constitución. Un proceso constituyente que nos permitió una Constitución donde participaron nuestros pueblos originarios, nuestros campesinos y campesinas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, hombres y mujeres de la patria, jóvenes, los afrodescendientes, el pueblo todo, el pueblo destruido y visibilizado, por primera vez hizo una Constitución, diseñó el marco jurídico de la República. Y hoy estamos cumpliendo 16 años. No hay mayor homenaje, ni mejor homenaje es que hoy esté aquí el Parlamento Comunal. En esta noticia, en esta noticia, en esta noticia, en esta noticia, en esta noticia de democracia, en esta noticia y protagonista. En este momento hay algunos dificultades, porque la democracia verdadera, La democracia donde el pueblo asume el poder tiene que enfrentarse todavía a toda la estructura del aparato burgués y a un imperio gigantesco que pretende oprimir, controlar, doblegar nuevamente nuestra patria. Así que en medio de estos enormes retos hoy cosechamos el fruto del proceso constituyente. Por eso tenemos entre nosotros al presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano Diosdado Cabello Rondón. Hoy vamos a tener una dinámica larga, hoy vamos a instalar una sesión, pero en esta primera fase, en esta primera parte, a mí me toca hacer la presentación de lo que va a ser esta actividad. Hoy instalamos efectivamente la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional. Ese parlamento constituido por voceras y voceros de nuestras comunas. El pueblo organizado, el pueblo movilizado, el pueblo que no se calla, que no se rinde y que jamás va a detener su marcha. Trabajo, su proceso de construcción de patria libre, soberana, de justicia, de igualdad. Vamos, camaradas, compatriotas, hermanos y hermanas. En primer lugar vamos a tener la intervención de nuestro hermano presidente de la Asamblea Nacional, camarada Diosdado Cabello. Luego tendremos dos intervenciones por nuestro hermano diputado Darío Vivas. Vamos a, también tendré yo una intervención un poquito más extensa. Vamos a escuchar también un saludo de nuestra hermana ministra Isis Ochoa. Ministra de la Comuna. Joven compañera, camarada del Frente Francisco de Miranda. Estaremos también con un saludo de nuestro diputado Julio Chávez, también comprometido con la comuna, con el Poder Popular. Y vamos también a tener, más adelante, una intervención de nuestro hermano diputado William Fariña, comandante también de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está ahorita trabajando en la construcción justamente del Poder Popular. Esta dinámica nos va a permitir, primero, hacer este grupo de intervenciones y luego nos vamos a quedar en sesión para diseñar toda la estrategia de funcionamiento de nuestro Parlamento Comunal Nacional. Así que, vamos con ustedes a dejar al presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano, compañero, camarada, héroe del 4 de febrero, Diosdado Cabello Rondón. ¡Aplausos! 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 ¡Buenos días, buenas tardes a todas y a todos! Hay comunas de toda Venezuela, ¿verdad? ¡Sí! Venezuela presente y siempre consecuente. Gracias por la invitación. ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! Falcón ya dije, Vargas dije, todas y a todos un abrazo solidario y revolucionario. Bolívar, aquí vemos, aquí vemos muchas Bolívar, Guarico también lo dije. Un abrazo solidario y aquí no ve caras conocidas, la patria de Chávez, caras conocidas, cara de amigos, de amigas, revolucionarios de toda la vida, revolucionarias de toda la vida. Y eso nos llena aún más de emoción. Luchadores y luchadoras de toda la vida. Hoy, por cierto, estaba buscando a un compañero que asesinaron entre Kibor y el Tocuyo, sería así. En el año 82, lo asesinaron por ahí, venía una persecución desde Pampanga. Estaban como 300 kilómetros persiguiendo hasta que lo agarraron los organismos de seguridad y lo ajusticiaron ahí, llegando a Kibor. Los compañeros de allá de Monaga, eran los últimos reductos de los grupos guerrilleros nuestros, que, bueno, tenían que sobrevivir, pues. Y así actuaba la Cuarta República. El que pensara mal, tuntum, no lo veía más nunca, nadie. Eso porque lo descubrieron, lo mataron un 19 de marzo y lo encontraron a los familiares, después por accidente, un 23 de marzo. Alguien lo encontró en una, pues tenía un tío que era médico forense. Ese muchacho tenía un tío que era médico forense. Lo asesinaron junto con un señor que llamaban Collas, por allá en... Ah, ¿se acuerdan, no? Se acuerdan. Los grupos guerrilleros tenían que sostenerse. Se tenían que sostenerse. Fue asesinado por ahí en el... Elvin Resplandor se llamaba a ese compañero. Bueno, un saludo a nuestra querida ministra Isis Ochoa, a Blanca Ecao, un motor, Blanca Ecao. A Darío Vivas, Darío Ramón Vivas, nuestro querido parlamentario, aquí presente, Julio. Querido compañero William Fariño. A los viceministros del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Fidel Barbarito, Rosángel Oroco, que la vi por allá. Pedro Malaber, María Godoy. A los queridos camaradas representantes de las Comunas Socialistas. Lenán Serrano, vocero de la Comunas Socialistas. Simón Bolívar, el Instituto Capital. Nelson González, vocero de la Comunas Socialistas. Ya no, el centenario del Estado Apure. Bueno, a todos y a todos, pues. Aquí presente. Todos y a todos. Los saludamos y nos llena de mucha satisfacción estar en este evento. No, quizás un poco a destiempo, pero un evento necesario, necesario. Saben, todos sabemos, pues, lo ocurrido hace una semana aproximadamente en las elecciones parlamentarias. Ahora vamos a tener un parlamento al servicio de la burguesía. Muy incómodo para algunos de nosotros que vamos a estar allí. Siempre nos opondremos a todo lo que tenga que ver con favorecer a la burguesía en contraposición a todo aquello que tenga que ver con favorecer al pueblo. Ahí no vamos a encontrar absolutamente nada a partir de enero del 2005 que se discuta para favorecer... Perdón, 2016, porque dije 2005. No vamos a escuchar nada que sea para favorecer al pueblo, para atender las necesidades del pueblo. Podemos escuchar, por ejemplo, la derogación de estas leyes del Poder Popular, del Poder Comunal, Bueno, pero eso es, eso es lo que está en la agenda de ellos. Recuerden ustedes, camaradas, que estas leyes fueron un grupo de diputados de la oposición fueron ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar su derogatoria. Hoy son, está bien, pero hoy son ellos o mañana, pues, a partir de enero tendrán mayoría ahí en esa Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es un tropezón del cual tenemos que levantarnos con más fuerza para seguir impulsando la revolución bolivariana. Ley orgánica de los consejos comunales, Ley orgánica del Poder Popular, Ley orgánica de planificación pública y popular, Ley orgánica de las comunas, Ley orgánica del sistema económico comunal, Ley orgánica de la Controlería Social, Ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica para la gestión comunitaria, de competencias, servicios y otras atribuciones. Todas esas son materias en las cuales estamos seguros que esa derecha va a tratar de torcer lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Nosotros nos acordamos plenamente, lo digo con conocimiento, porque creo que los primeros consejos comunales que se hicieron en el año 2006, nacieron precisamente por el Estado Miranda. Hicimos un acto con el presidente en el Teresa Carreño, no sé si recuerdan, y hubo ahí un grupo, porque el comandante Chávez siempre nos decía cómo nos organizamos, cómo salimos de la vieja maraña, de los, ¿cómo se llama esto? De los asociaciones de vecinos, de las asociaciones de vecinos, cómo salimos de eso, cómo convertimos al pueblo verdaderamente dueño de las decisiones que tenga que tomar. Ah, bueno, surgieron las comunas y eso no fue suficiente, los consejos comunales, y eso evidentemente no es suficiente. Surgieron las comunas y eso no es suficiente. Suficiente será cuando el pueblo verdaderamente tenga el poder. Cuando el pueblo tenga el poder. Y es un largo debate, ¿no? Sobre el papel de lo que era la vieja descentralización de ellos, recuerden que la descentralización de ellos era acercarle al poder al pueblo. No, ahora vamos a la descentralización y le vamos a acercar al poder al pueblo. No hay nada más hipócrita que eso. Porque nada hace el pueblo si tú le acercas al poder. El pueblo podrá hacer si tú le entregas el poder. Y es un poder, un poder un poder que le permita al pueblo disponer. Disponer de qué? De recursos, de jefatura, de la jefatura, de la toma de decisiones, de leyes, disponer su forma de vida. Yo siempre, mira, uno viene de un pueblo, yo soy de un pueblo. Y uno vivía, cuando mi pueblo era pequeñito, pues, hace años. Eso creció después de la, ¿cómo se llama? Del petróleo. La maldición del petróleo. Pero eso eran dos calles. Y uno salía, mi mamá cocinaba, yo me montaba en mi bicicleta y montaba una ollita, un canarín que llamaban de un lado del manubrio y otro de otro lado. Y me iba para que se la comadre. Llega a que se la comadre mi mamá y de allá para acá venía también con comida. Y así era. El único televisor de mi pueblo estaba en mi casa. El único, me acuerdo, un telefunken. Y tengo una, una ceja por aquí partida que choqué con él y ni se movió. Ahí yo no cago. Se le cambiaba, no de verdad, se le cambiaban, como se veían bombillos por dentro. Unos tubos. Entonces a las cinco de la tarde los muchachos, a las cuatro de la tarde, los amigos nuestros iban para la casa a ver televisión. No había más televisión en el currial. Y mi mamá le iba a hacer comida solo a los niños de ella. No podía. Si habían veinte, tenían que comer. Veinte. Y en la noche se iban las señoras a ver sus novelas. Y ellas hacían su rol para atender a los muchachos en la tarde. Pero los muchachos andaban ahí viendo televisión o estaban en el estadio jugando. No había, no había por ahí como se llama vendedores de drogas tratando de manipular jóvenes. Nada. Había una pureza porque el pueblo sabe, ¿verdad? ¿Cómo viven nuestros hermanos indígenas? En comunidad. Yo siempre comento, en comuna, yo siempre comento una película que se llama Los dioses deben estar locos. ¿La han visto? Sí. Esa película es de risa, pero es la viva. Mira, era una tribu que vivía en comuna hasta que cayó una botella de refresco casualmente de Coca-Cola y se les acabó la vida. Y se les acabó la vida porque esa botella servía para todo. Entonces comenzaron a pelear por tener posesión de esa botella. ¿Ves? Se les metió aquí, se les metió aquí el individualismo. La botella es mía hasta que el señor jefe de la tribu le dijo yo me voy a botar esa botella y le dio la vuelta al mundo para ver dónde terminar el mundo para lanzar la botella. Pero, 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 ¿eh? Entró ahí el individualismo. Entró una película muy inocente, bonita la película, pues, para verla en familia, pero deja su mensaje. Igual son nuestras comunidades indígenas. ¿Cómo viven nuestras comunidades indígenas? ¿Cómo viven los hermanos? ¿Lo que es de uno? De todos. El que tenga una necesidad sabe que cuenta con el apoyo de los hermanos o de las hermanas. A veces nosotros perdimos, mira, ustedes a lo mejor porque viven ahorita en casa, pero el que ha vivido en un apartamento sabe que a lo mejor conoce al del frente y de casualidad. Llega el edificio, se monta en el ascensor, nadie lo ve, sube al piso 10, abre esa puerta rapidito, se mete y no saluda a nadie. Y pasarán 20 años y quién se llama ese señor que vive en el 10B, nadie sabe. Nosotros tenemos que volver, en verdad, para recuperar esa vieja felicidad que nos robaron. A nosotros nos la robó el petróleo, por ejemplo, nos la robó el petróleo. Y recordemos de dónde venimos nosotros, qué era lo que ellos querían y qué es lo que nosotros queremos en este momento. Hacia dónde nosotros queremos ir en este instante. es el viejo sistema que se ponen que se ponen bravo, compañeros, alcalde que se ponen bravos porque a un consejo comunal o a una comuna le dieron recursos para construir viviendas. Y tienen unas máquinas y tienen unas máquinas y son incapaces de prestárselo a la comuna o al consejo comunal para abaratarle los costos. Eso es, eso es, mire, si yo soy electo, si yo soy electo alcalde, si yo soy electo alcalde y yo consigo, y yo consigo que mi comunidad consiga, valga el término, plata para construir vivienda, para la lupa, proyectos productivos, ¿cómo que yo me voy a molestar? Si yo lo que tengo es que tendré la mano para ayudarlo, ¿vale? Porque eso mantendría contento a la comunidad. Muy pocos, muy pocos han entendido con grandeza eso, al contrario, comienzan a haber rivales. Ah, no, aquella comuna, aquella comuna tiene a Juancito, ah, seguro que eso se va a dar alcalde. No, vale, cada quien, cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. Ahora, nosotros no podemos permitir que eso siga funcionando así. ¿Y desde dónde vamos a presionar? Desde arriba no se ha podido. ¿Desde dónde debemos presionar? Desde abajo. Desde abajo debe presionar. No es, no es desde arriba con una orden, porque las órdenes están dadas, lo que tiene que presionarse entonces para elegir alcalde que entiendan el poder comunal, el poder del pueblo, que entiendan de dónde vienen. Mira, la derecha nos va a provocar con las leyes comunales. Nos va a provocar. Bueno, esa es una batalla que hay que dar o de comuna, o de comuna, o nada. Esa batalla hay que darla. porque ellos van así como están ahorita usted le pregunta a ellos a los de la oposición. Yo ahorita tengo que irme para allá. a los asociados suscritos prefiero estar aquí pero tengo que ir para allá. Claro, porque allá vamos a aprobar ahorita la ley de semillas, por ejemplo. Semillas campesinas la vamos a aprobar ahorita. Vamos, la semana pasada y vamos a solicitar una reforma de la ley vamos a introducir una reforma en la ley de orgánica de la defensa pública porque ellos dicen que desde aquí en la asamblea van a dar un golpe de Estado. Tú le preguntas mejor y yo no lo digo. Todos sabemos que eso es lo que ellos quieren. Lo que ellos dijeron en la campaña olvídenlo. Usted le pregunta ahorita a cualquiera de ellos ¿Usted no dijo que se iban a acabar las colas? Yo. No me he dicho nunca eso. Lo de las colas no, yo no me meto en eso. Ese es problema de Maduro porque son unos hipócritas ¿ves? Son unos hipócritas y así hay que conocerlos. Miren, en política hay que rescatar una cosa que se llama la palabra. La palabra de un revolucionario de una revolucionaria es un documento bueno de obligatorio cumplimiento. La palabra de un comunero de una comunera tiene que ser un documento de obligatorio cumplimiento. Uno no puede andar la vida lanzando palabras al viento de que las recoge. Decía Alí Primero dice Alí Primera sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Alí sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Un revolucionario y una revolucionaria y los comuneros y las comuneras en esencia son revolucionarios y revolucionarias. porque es una institución que quien la origina la revolucion se celebran dieciséis años pero nosotros hemos cometido errores en las comunas con el cuento de ahí llegó Juan Simón de Venezuela Juan Simón Primera y Juan Dalí Primera El secretario de esta asamblea constituyente está presidiendo hoy esta sesión en estos momentos diputado Elvis Amoroso hay varios constituyentes presentes y todo el país lo recorre el espíritu constituyente. Nosotros cometemos errores nosotros cometemos errores en mi comunidad vive un muchacho que es quiebre el tipo es ingeniero ese sí sabe para ponerlo en tal cosa no, pero el tipo es de Primera Justicia no importa pero es ingeniero sabe no, compañero vamos a equivocarnos con los nuestros vamos a equivocarnos con los nuestros carajo ¿cuántos ingenieros construyeron estos barrios aquí en Caracas? ni uno solo lo construyó el pueblo con su poder creador y su ingenuo con su poder creador y su ingenuo entonces cuando nosotros en las instituciones revolucionarias le abrimos espacio a la contrarrevolución comienza a ser agua inmediatamente comienza a ser agua y comienza a desviarse lo que es un proyecto hermoso como es una comuna ¿por qué? porque los conservadores comienzan a meterle freno bueno al espíritu creador del pueblo y si algo debe tener una comuna es libre el espíritu creador o sea ¿quién puede mandar? ¿quién puede mandar en una comuna sino los que viven ahí? ¿cómo es que yo desde Caracas les voy a imponer normas y reglas alguien que vive en una comunidad como hermano que vive en una comuna? ¿quién? ¿de dónde sacamos eso? ¿eso lo decide quién? los que viven ahí ¿vale? no nos dejemos no nos dejemos infiltrar y que digan lo que digan hay que ir perdónenme el término si no es adecuado pero en las comunas y en los consejos comunales debe haber revolucionarios y revolucionarios eso no es un instrumento de la contrarrevolución ni puede ser escuario es escuario donde se pare donde se pare escuario es escuario donde se pare y siempre alará para el monte la cabra siempre alará para el monte ellos sí ellos van a alar para allá para su jefe entonces ellos están ahorita miren ustedes los escuchan no, no vamos a modificar la ley del trabajo ay Dios mío es que esa es la primera no, que no vamos a modificar la ley esa es la segunda todo la ley de tierra la quieren modificar la ley de lo que a uno la quieren modificar porque su jefe así se lo exigen ¿quiénes son su jefe? el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus aliados ahora esta batalla tiene que encontrarnos a nosotros organizados muy organizados hermanados muy hermanados unidos muy unidos movilizados muy movilizados aquí se cae una tasa en el suelo bueno y hay que movilizarnos porque uno no sabe si después de esa tasa viene la vajilla completa esta gente no son demócratas ellos no son demócratas nosotros hubo este resultado electoral y nosotros aceptamos este resultado electoral nos aceptamos y de aquí nos vamos a levantar de aquí nosotros nos vamos a levantar hubiesen ellos hubiesen ellos aceptado un resultado electoral como ese no con sus aliados en el mundo no vean como son de 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 intrépitos bueno y si otra cosa de intrépito que allá no las relaciones con Venezuela dependerán de las elecciones si ahora vamos a ver que pasa cuando la revolución gane unas elecciones ellos van a cantar fraude seguramente van a cantar porque somos inmorales pero nosotros debemos estar preparados hermanos y hermanos a esta a esta es una batalla de perseverar de luchar pero una batalla también de vencer y de triunfar de vencer y de triunfar no es fácil mil obstáculos nos vamos a encontrar y ustedes son los primeros que se consiguen los obstáculos cuando se encuentran organismos del estado que no les abren la puerta ahora nosotros tenemos nosotros tenemos siempre mire si un Bolívar le dan a una comuna a un consejo comunal hay que saber administrarlo mejor mejor que cualquiera yo se lo he dicho a la compañera Isis y ella sabe cuando los consejos comunales comenzaron a construir viviendas se disparó la construcción de viviendas en Venezuela fue en ese momento que comenzó la gran misión viviendo Venezuela después se paralizó por las razones que sean no se paralizó hubo ¿cómo se llama? un descenso pero usted que recuperarlo ¿quién más puede construir las viviendas? ¿quién más? o sea si es su propio doliente ¿quién más puede tener empresas productivas en la comunidad? y ustedes saben donde hay un galpón que está desocupado ustedes saben quién está haciendo uso indebido de las cosas que son del Estado para su beneficio personal en su sector eso hay que denunciarlo hay que decirlo y yo les aseguro que con mayoría de ellos en la asamblea lo importante en este caso es la voluntad que nosotros tenemos es que esas cosas cambien y tienen que cambiar y ojalá miren yo estoy fastidioso con esto yo se lo digo cada vez que puedan los alcaldes y se lo digo también a los compañeros gobernadores carajo este es el poder más importante que hay es el poder de las comunas no hay otra forma de organización no hay otra forma de organización más pura no hay otra forma de organización más pura que las comunas bueno les toca a ustedes fíjense lo siguiente les toca a ustedes en esta en este parlamento nacional comular que se instala a partir de ahora bueno yo soy presidente de la asamblea nacional hasta que se instale la otra asamblea no sé si se instala el 5 el 5 si es el 6 el 6 si ellos no quieren entonces seguiremos aquí pues pero pero informo estos espacios Blanca Darío compañera Isis estos que están aquí este salón protocolar es este ¿verdad? queda a la orden de este parlamento hasta que estemos nosotros aquí pueden reunirse las veces que quieran los días que quieran y tienen para debatir los puntos que le corresponden las propuestas que le hagamos al compañero presidente Nicolás Maduro hay que ayudar al compañero presidente Nicolás Maduro no la tiene fácil el compañero Nicolás Maduro mejor dicho no la tiene fácil él no no la tenemos fácil nosotros es el pueblo porque él es en verdad el presidente de un pueblo entonces tenemos tenemos que apoyarlos tenemos el que tenga alguna duda póngase en los zapatos Nicolás un ratito un ratito nada más para ver ¿qué significa? así si por Dios eso no eso es una tarea imposible es una tarea imposible de cumplir pero bueno ahí vamos y ahí va él y hay que ayudarlo todos los días más apoyándolo organizándolo resistiendo perseverando y venciendo entonces estos espacios hoy a 16 años de esta constitución 16 años de esta de esta constitución queda si me permiten ustedes decirlo yo de esta manera pues instalado este parlamento comunal nacional en esta su asamblea nacional sigamos avanzando que el límite creador de nuestro pueblo quede allá bien lejos que más temprano que tarde que más temprano que tarde que más temprano que tarde el poder descansa verdaderamente donde tiene que descansar en quien en el pueblo que viva el comandante Chávez que viva que viva la revolución bolivariana que viva la patria que viva que viva los consejos comunales que viva las comunas que viva los comuneros que viva las comuneras que viva Maduro que viva independencia y patria socialista que viva con una con una hasta la victoria siempre camarada me voy para allá no tengo ninguna gana pero tengo que ir para allá bien usuarios y usuarios de ANTV entonces escuchamos declaraciones del presidente de la asamblea nacional diputado diosdado cabello quien está reunido en este parlamento comunal nosotros con toda esta información que tenemos desde acá desde el hemiciclo protocolar retornamos el pase nuevamente con todos nuestros compañeros quien se encuentra en el hemiciclo de sesiones ofreciendo toda la información al pueblo venezolano sobre toda esta actividad el día de hoy adelante compañeros yo